¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arletina Luna Tica! Hoy estamos aquí de nuevo con Pokémon Zafiro Alpha. Bueno, vamos a continuar donde los dejamos. Y antes de nada, ahora sí que sí, hoy vamos a usar la piedra. Así que vamos para allá. Vamos a ver la evolución de Yukito. Anda, Yukito está evolucionando. ¡Enhorabuena! ¡Tu Yukito ha evolucionado a Gallade! Bueno, aquí tenemos a nuestro Gallade, gran Pokémon. ¡Guau! Me encanta, me encanta que tengamos ya a este Pokémon. Y bueno, vamos a hacer lo que... vamos a continuar la historia. Ya le hemos entregado las piezas, si no me equivoco. Así que vamos. Ah, bueno, voy a entrar al centro Pokémon. Pues no me queda un Poké Ball. ¡Uy! Es Super Ball. Voy a coger un par de estas. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vale! Dos Super Pociones. Super Pociones no voy a coger todavía porque no. Voy a pillar un Revivir por si acaso. Y... Ya está. No me falta más. A ver, aquí qué hay. Esto precisamente no me gusta, así que no voy a comprar nada de eso. No me gusta usarlo. Vamos aquí. Y vamos a recoger un Pokémon muy especial que estoy segura que os va a gustar. Pero primero vamos a curar a nuestros Pokémon. El Pokémon es un Pokémon de evento japonés también. O sea... Creo que solo se ha repartido en Japón, ¿eh? O sea, creo que ni siquiera ha salido de allí. Pero bueno. Voy a dejar a este de momento aquí. Ahora lo recupero. A nuestro bandido. Buenas. Tú debes de ser Arlequina. He recibido un regalo misterioso para ti. Aquí tienes. Arlequina ha recibido un Arceus. Sí. Tenemos a Arceus. Hasta la próxima. Bueno, os voy a mostrar a Arceus. Nivel 100. Aquí lo tenemos. Arceus de evento. ¡Guau! Con la habilidad multitipo. Claro, cambia cuando le pones cualquier tabla. O sea, es una pasada. Es que es una pasada. Ya lo tenemos aquí. Me encanta. Simplemente me encanta. Aunque me molaría más que hubieran hecho algo en el juego para poder capturar a Arceus. No sé, porque se pueden capturar a muchos legendarios en este juego. Pero ni Miu, ni Arceus. O sea, es que hay ni Celebi, ni Girachi. Por lo menos creo que de momento no se puede. O sea, es... Es que no. Meloeta tampoco. Meloeta es que ni siquiera la han repartido en evento aún. ¡Bate! Hoy vamos a salir de Arceus. Por curiosidad voy a entrar. A ver, no me vas a decir nada. No. A ver, un momento antes de nada. Vacía. ¿Tú tienes pinta de ser una aventurera? ¿Has estado alguna vez en Malvamar? ¿Cerca de la Ruta 108? Seguro que sí. Eh, ¿de no? ¿Ah, no? Pues es un lugar con una arquitectura digna de verse y un patrimonio natural importante. Cualquier aventura que se precie debería visitarlo. Aventurera. ¡Ay! Vale, pues tendremos que visitarlo. Pero para eso me hará falta... Surfe. A ver... Por si acaso voy a decirle a este buen señor que ya hemos dado las piezas. Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. ¡Hala el barco! Yo le hago anclas cuando quieras. Venga, ¿a dónde vamos? ¿Te quedo aquí? O sea, no hace falta que la prisión morgue ni nada. Pues nada. ¡A la aventura! ¿Qué bueno? ¡Ay, concurso! ¡Vaya faena! Intento pensar en atuendos que sean súper estilosos para mi Pikachu. Y no se me ocurre nada. ¿Y si me paso por un gran concurso y me inspiro en las ideas de otros entrenadores? Pues vale. ¿Y este? Yo soy el que se encarga de preparar la escenografía antes del concurso. Si quieres puedo añadir efectos especiales cuando hagas una exhibición. Y así le ponemos la mendilla al pastel. ¿Quieres que lo haga? Vale. ¡Perfecto! Pues hala, me apuntante, que del resto yo me ocupo yo. Bienvenido al gran concurso Pokémon. Me temo que no dispones de un pase concurso. Y se trata de un requisito indispensable para poder participar en el gran concurso Pokémon. Pero no te preocupes, no deberías de resultar difícil conseguir uno. Seguramente alguien podrá proporcionártelo. Al fin y al cabo, Ciudad Portual es muy grande. Porque no te das una vuelta por sus muchos lugares que intereses. Vuelve cuando quieras. Vale. ¿Y esto? Ah, vale. Sí, esto es el barco que nos lleva. Ahora no me ha faltado bien. Nada. Aquí nada. Y por ahí. Aquí se pueden comprar... A ver... ¿Qué vendes? Afel la garra, sonda de trueno, estoicismo, confidencia... Guay. Objetos para nuestras bases secretas, pero de momento no voy a hacer ninguna. De momento, más adelante sí que haremos una base secreta de esas wise wise. Club de fans Pokémon. Club de fans Pokémon. A ver. Y a cuánta gente, ¿no? Soy el más importante y el mejor de todo el club. Faltaría más. Por algo soy presidente. En el arte de entrenar Pokémon no tengo rival. Nadie me llega a la altura del zapato. Si me presento a un concurso cualquiera, solo puede haber un ganador posible. Yo mismo. ¿Cómo podrás deducir? Eso no le hace ninguna gracia al resto de competidores y es comprensible. Así que para evitar que siempre gane el mismo, ahora me dedico a examinar atentamente los Pokémon ajenos. Es maravilloso ver cómo cuidan los demás de sus Pokémon. Me encantan las caritas satisfechas de los Pokémon bien entrenados y las cariñosas miradas de sus orgullosos entrenadores. Ver tanta felicidad me llena de gozo. Oh, perdóname. Es ponerme a hablar de Pokémon y ya no hay quien me pare. Anda, déjame examinar tu Pokémon. A ver, ¿cómo ha crecido? Ajá. Muy bien. Ya veo. No está mal. Pero tampoco es algo extraordinario. Tú eres una entrenadora. Deberías esforzarte más con este. Una sugerencia. ¿Por qué no le das más Pokécubos? No le he dado a ninguno. Me encantan ver Pokémon que quieren a sus entrenadores. Los Pokémon son muy sensibles a los sentimientos de sus entrenadores. Si tratas a tus Pokémon con amor y cariño te corresponderán. Cuando tengas un rato muéstrame algún Pokémon que te tenga especial aprecio. Si continuamente dejas que tus Pokémon caigan debilitados durante un combate acabarán por resentirse. Muy pronto empezarán a perder confianza en su entrenador. En otras palabras, terminarás por no gustarles ni un pelo. ¡Guau! Se ve a la legua que quieres a tu Kirlia con locura. Vale, sí. Se llama Nakuru. ¿Puedes hacerme un favor? Soy reportera de televisión y estoy haciendo una encuesta sobre los Pokémon. ¿Podrías dedicarme unos minutos de tu tiempo? Vale. ¡Mola! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos! Allá vamos. Necesito respuestas rápidas. ¿Vale? Cuando le estés por primera vez a Kirlia, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cómo describirías tus sentimientos de entonces? ¡Ajá! ¡Mmm! Vale, gracias por participar. Charlar contigo ha sido divertido y revelador. Con toda probabilidad, la entrevista se retransmitirá por videonad. Enciéndelo de vez en cuando. Pues esto era todo. ¡Hala! ¡Hasta otra! El videonad, ¿qué es esto? ¿Y esto? Oh, guay. Supongo que has oído hablar de los adorables Pokémon Furflow. Es una especie muy rara de la región de Heine. Pues si vienes con uno puedo darle el estilo más exclusivo inspirado en pasarelas internacionales. Y todo por el módigo precio de 500. ¿Qué? ¿Quieres probar? Es que no tengo. Y ya sabes, vuelve por aquí si quieres que tu Furflow vaya siempre a la última moda. Anda, una pija. A los Pokémon les gusta que se les den objetos. No sé, los míos se pusieron muy contentos cuando les di una proteína. Solo una. Vale, ¿y ahora qué? ¿Volvamos? ¿Cómo está esto? Eh, mira. Ahí con las cámaras es Ariana. No me digas. ¿Ariana? Hola a todos. Aquí está la parejita que todos esperabais. La inigualable Ariana y su inseparable Altaria. Ariblu para los amigos. Venimos de Ciudad a Ciudad Portual para pasárnoslo en grande en el concurso. ¿A qué esperamos? Vamos allá. Ariana y Ariblu, ¿quién es vuestro ídolo? Ha llegado Ariana, la caza talentos. ¿Quién será nuestra próxima estrella? Muy bien. ¿A quién lanzaremos al estrellato? ¿Quién brillará en el firmamento de los entrenadores? Vamos a ver. Tú, sí. Tú, que me estás mirando con cara de estupefacción. ¿Nunca has participado en un concurso? Mejor me lo pones. Decidido. Ya tenemos una nueva promesa con nosotros. Y se llama... Carlequina. Carlequina. Salta a la vista que es una entrenadora de categoría. Con varias medallas en su haber. Carlequina. Aquí podrás participar en el famoso y fastuoso gran concurso Pokémon. Donde no sólo prima la fuerza brutal. Quiero ver cómo sacas a relucir todo el encanto de tus Pokémon. Es que brillen como las estrellas que son. Y toma esto. Es un pase concurso imprescindible para participar en un gran concurso Pokémon. Y además, un kit de Pokecubos. Con el que podrás crear Pokecubos a partir de varias. Carlequina. Hoy comienza nuestra historia juntas. Un primer capítulo titulado... El ídolo y la estrella. Un encuentro inesperado. Me gusta como suena. Atención, gente. No os perdáis nada de lo que hace Carlequina. Seguid de cerca sus movimientos. Porque valdrá la pena. Os lo digo yo. Y aquí termina por hoy la cazotalentos de Ariana. Hasta la vista. Cuando te sientas preparada, prueba suerte en un concurso. ¿Vale? Nada pues... Vamos a probar suerte total. Maldita. Vamos a perder. Ah, Carlequina. Gracias por lo de antes. Te habrás quedado a cuadros, ¿no? Pero eso es lo que tienen los concursos. Más de una vez te dejan con la boca abierta. Ya verás. Seguro que pronto te acabarás enganchando. Ok. Ah, Carlequina. No me digas que vas a participar en el concurso. Sí. No sabes la ilusión que me hace. Ah, ya sé. Tenemos que ponerle un título a esta nueva aventura tuya. Se me ocurre. Mi excitante debut en los concursos. Un gran estreno. O algo parecido. Pero antes de empezar tienes que venir conmigo. Si vas a participar en el gran concurso quiero regalarte una cosa. Jejeje. No te pongas colorada, ¿eh? Resulta que eres la entrenadora número 100 que he fichado hasta ahora. Y eso hay que celebrarlo. Seguro que esto es cosa del destino. Tú eres la entrenadora que andaba buscando. Estoy convencida. Uy, perdona. Creo que ya me he vuelto a emocionar demasiado. Mira, me gustaría que llevaras esto en tu devote en los concursos. Madre mía, esta tía me recuerda a Tomoyo Daidoji y de Sakura Cazadora de Cartas. Por cierto, gran serie animada. Si queréis verla, mola mucho. Por Dios. ¡Oh, oh! ¡Mírate, mírate! ¡Estoy guapísima! ¡Te queda que ni he hecho a medida! ¡Ahora sí que me muero de ganas de verte sobre el escenario! ¡Va a ser espectacular! ¡Los vas a dejar con la boca abierta! ¡Oh! Ese vestido de gala te va como un guante. ¡Tienes que llevarlo durante el concurso! ¡Sí o sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te estaré animando! ¡Nos vamos al concurso! Bienvenida al gran concurso Pokémon. Veo que ya tienes tu pase concurso. Muy bien. Ahora deberás superar una serie de desafíos hasta que logres convertirte en una estrella de los concursos. Pero antes unos consejos para participantes. En los concursos tu Pokémon competirá contra otros tres para demostrar que es el mejor. En primer lugar deberás superar el juicio de actitud. Donde se valora el aspecto que presenta tu Pokémon. Te recomiendo que potencies sus cualidades innatas dándole de comer Pokecubos. Después tendrás lugar... Tendrá lugar la valoración de la exhibición. Aquí los Pokémon disponen de cinco turnos para usar los movimientos que dominan mejor. Usa movimientos acordes a la categoría del concurso para hacer que el público enloquezca. Si examinas los movimientos de tu Pokémon participante verás que están divididos en cinco categorías como carisma o dulzura. Usa movimientos cuya categoría coincida con la del concurso y tu exhibición será todo un éxito. Los concursos también están clasificados por niveles. Prueba a abrirte camino desde el nivel normal hasta el nivel más alto. Y ahora, Exhibiciones Magistrales Diversión Aroba es bienvenida al gran concurso Pokémon. Si te apetece participar con jugadores cercanos, has venido al lugar indicado. No se, probamos con Yukito? Por ahí será. Vale. No se, probamos con Yukito? O con Nakuro? Vamos a probar con Nakuro. Ya que es la primera pues. O con Nakuro. Selecciona la categoría en la que quieras participar Carisma, belleza, dulzura ingenio, pureza no sé, ingenio nivel normal sacar una foto vale, nos van a sacar una foto ¡Hala! ya nos hemos puesto el vestidito o sea, vamos a perder pero es por probar porque aún no le he dado ningún Pokecube y la verdad es que no me acuerdo muy bien de él, no juego casi nunca a este ¿Número de descripción o no? ¿Número de descripción 2? ¿Número de descripción 3? ¿Número de descripción 3? Muy chula ahí Pues no han aplaudido muy felices que digamos, ¿eh? Exhibición número 1 ¿Qué movimiento vas a usar? A ver Confusión Venga ¡Hala! Le he dado sin querer hacer una foto ¡Ya la voy yo! ¡Necuroxido! Vale Vamos a ver sombra, ¿verdad? Vale Vale Bueno, no está mal Made sorte que se escuche el problema se menor A ver Loco está vencido Y deception Pero me ruben el problema No sé of kids Dale S Но estátamos por la falta De una falta Y es lo que te des aretamos Ah ¿ гор que hubo Bociste que tu te mainitas De un buen wid Vale, eso aquí ha aumentado. Exhibición número 3. ¿Qué movimiento vas a usar? Ahora vamos a usar confusión una vez más. No es que sea bueno repetir los ataques, pero es que los otros no me van a dar casi nada. ¡Gracias! Exhibición número 4. No sé si es bueno o es malo que esté yo ahí delante. Más bien creo que es malo. Me parece que se lo va a volver a llevar el último. Sí. ¡Gracias! Perdonad, pero es que ha habido un corte. No sé si me guste, pero bueno, es lo que hay. Vamos con... ¡Dalexi! Que va a llevar este lo de ingenuo. Lo de ingenio. Me lo digo yo, me lo digo yo, me lo digo yo. Me lo digo yo, me lo digo yo, me lo digo yo. Creo que este es el que menos puntos se ha llevado. Por lo menos si me entero yo de esto de los corazones de aquí abajo, creo que es el que menos puntos se ha llevado. Ahora... Resultados. Habré quedado tercera o segunda, como mucho. No mejoras. ¡He ganado! ¡Hostias! A ver, espérate que se ponga de cara. Ahí está. ¿Cómo guarda la foto? ¡Enhorabuena! El Pokémon que se ha lucido más en su exhibición ha sido el de Arlequina. Ya puedes participar en el concurso de ingenio de nivel alto. No dejes de participar en el siguiente nivel, te esperamos. A propósito Arlequina, parece que hay alguien en el camerino que quiere verte. Al fondo. Vale. Que bien Arlequina. Felicidades. No me he perdido detalle. Has estado increíble. El siguiente capítulo de tu carrera al estrellato, yo lo llamaría... Lo logré. El primer triunfo. Arlequina, tienes que seguir así y llegar hasta el final, hasta que te conviertas en la gran estrella que estás destinada a ser. Nada me haría más feliz que tenerte a mi lado en un gran concurso. Tengo la certeza de que llegarás a ser toda una estrella. Demuéstrame que no me equivoco. Pues ya has ido de chepa. Normalmente pierdo todos los concursos. Disculpa, ¿tienes un momento? El vestido que llevabas en el gran concurso te quedaba genial. Al verte he tenido la idea de diseñar atuendos a juego para los Pokémon que me he puesto manos a la obra. Enseguida para crear uno. Conozco a un Pikachu hembra a la que le encanta arreglarse. Y ya le he probado el primer modelito para ver cómo le queda. Yo la llamo Pikachu coqueta. No te puedes hacer ni idea de lo chula que va siempre. Qué clase, qué elegancia. Si es que es tan especial que le queda bien cualquier cosa que se le ponga. Si sale al escenario llevando un atuendo a juego con el de su entrenador, seguro que atraerá todas las miradas. Es una ganadora nata, te lo digo yo. ¡Ja! Me ha dado a Pikachu. Me dedico a crear atuendos para las exhibiciones en el gran concurso. Tengo otros modelitos para Pikachu coqueta. Ya pásate por el camerino para probárselos cuando quieras. Y cuida bien de ella, ¿vale? Nos han dado un Pikachu. Nos han dado un Pikachu. Lo que pasa es que creo que no lo puedo cambiar el mote. No, mover objetos. Mover Pokémon. ¿Dónde está? Mirad que monado, por favor. Qué gracia. Es que es gracioso, pero gracioso. Hay varios atuendos diferentes del Pikachu, pero es que este es gracioso más lo poder. Entonces creo que voy a llevar a Pikachu en el equipo. Sí. No sé, porque es que me apetece mucho llevar un Pokémon eléctrico y siempre viene bien. Pero ya lo veremos en el próximo capítulo, porque la verdad es que ya se nos ha ido el tiempo bastante. Pero es que quería hacer este concurso para que los que no hayáis podido jugar aún al juego este, pues que vierais cómo es el concurso. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.